Y Deja es una empresa especialista en marketing digital. Su director nos comenta algunos tips sobre cómo aumentar las ventas. Si yo quiero lograr generar una relación positiva que termine en última instancia en una acción positiva hacia mi marca, puede ser una venta, puede ser que vote por mí, puede ser que se sume a mi causa, cualquiera que sea la acción que yo busco en mi audiencia, lo más importante para yo poder lograr esa acción por parte de mi audiencia es captar su atención. Si yo no puedo captar la atención de mi audiencia, entonces yo no puedo generar esa acción. Y ahí es donde entra la escucha. Es decir, que ahí es donde nosotros podemos llegar a conocer a nuestra audiencia y en base a lo que nosotros sabemos que nuestra audiencia quiere, se lo damos en los canales digitales.